La coronilla a la Divina Misericordia En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro Padre cada día, perdón a nuestras prensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes traer desplazación, y líbranos de mal, amén Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores Ahora y en la hora de tu sangre eterno Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día, resucitó de entre los muertos Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el peor de los pecados, en la recepción de la daña y la vida eterna. Amén Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Conmigo y el Señor en nuestros pecados, y todo el mundo entero Por su dolorosa pasión Ven y se y corre a nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ven y se y corre a nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ven y se y corre a nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ven y se y corre a nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ven y se y corre a nosotros y del mundo entero Ven y se y corre a nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ven y se y corre a nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ven y se y corre a nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ven y se y corre a nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ven y se y corre a nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ven y se y corre a nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ven y se y corre a nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiración de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten piedad en nosotros y en el mundo entero En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén